...as pautas, pero así, a manera de flash, así que disculpen si por ahí no entienden suficientemente el mensaje. El primer tema es inflación y salarios. Yo, si algunos recuerdan mi intervención, dije que para el primer semestre del año, según números oficiales, se citaba un 17,5 y proyectado al 31 de diciembre, estábamos en un 24 y pico, no llegaba al 25. Cosas que realmente sucedió a pesar de los inventos mediáticos y de algunas consultoras que estaban en un 40%. Respecto al segundo tema, es en relación al movimiento de protesta. También dije acá que se estaba radicalizando el movimiento de protesta a instancia de que había una estrategia de penetración de las organizaciones de base, cosa que también realmente ocurrió y que en realidad se torna peligroso porque son mecanismos de desestabilización. El otro tema es en relación a la desagrepación, que lamentablemente ha experimentado una suba que está alrededor del 0,8 y que eso hace que en realidad no se haya echado mano a los REPRO que había entrado el resultado en la crisis del 2008 y de 39.000 REPRO se pasaron a 49.000 apenas, mientras que en el 2008 se llegó a 120.000, lo cual estos indicadores están denunciando una falta de responsabilidad total en materia del empresariado que realmente se está produciendo despido y esto se haya elevado el índice de desocupación. También hemos concluido un trabajo que tiene que ver en función también de lo que es para combatir el tema de la desocupación que es la Comisión Nuestra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social plantea la inconstitucionalidad del artículo 245, es decir, el despido sin causa, dado que realmente entendemos que la fuente del derecho del trabajo son los derechos humanos. Gracias, compañeros.